¿Documentos, por favor? Sí, aquí, en el currículo. Bien. ¿Ingeniero comercial? Así es. Perfecto. ¿Dicen esa conducción la tenías al día? Sí, al día. Ya, perfecto. ¿Usted está más o menos claro cuáles son los propósitos de nuestra empresa? ¿Tú no hay problema? Bueno, principalmente... ¿Estuvo algún problema de llenar acá ahora? No. Estamos un poquito... ¡A mí! ¡Madre! Perfecto. Aquí están los... Cuidado. ¡Ah! ¿Eh? Ah, perfecto. ¡Mire, mire, mire! ¡Mire! ¡Ah! ¡Cuidado, no! ¡No! ¿Hay alguien? ¿Don César? ¡Aló! ¡Ah! Oh wait, just take out your tongue. Farther. That's as far as you can go. Mm-hmm. Okay, what is that? Is that your butt? No. What is that? That's your knuckles. I cheated. That's the one you lost. I got your knuckles? Yeah. No, it wasn't my knuckle actually, it was the back of my hand. This is not knuckles. Your camel toe is showing. Yeah. It's really nice. Excuse me, can I hold your cock please? Yeah. Yeah, it's huge. Can I touch it? I've been feeding him. My goodness, your camel toe is out. Yeah, it's around the open there. Look it, that is a... Yeah, I just got him pedicure the other day actually. Just got him pedicured, huh? I need violence, dad, 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 dad. He can cry. For my laughing tuo. Strange. Madame. Good days. Thank you, isn't it. ��만, پúcia is supposed to be juicy. And I am a flying swim from the chest. There you are right. It's cool. I've got some fun. Yeah. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!